¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al curso de psicoanálisis de estructuras clínicas. Depresión, duelo, melancolía y trastorno bipolar. Ya hemos hecho el recorrido por todas esas estructuras, ¿verdad? La depresión, el duelo, la melancolía y el trastorno bipolar. Y ahora estamos viendo temas puntuales que se relacionan con esas estructuras clínicas. Y hoy vamos a hablar de depresión y enfermedad orgánica. Pero antes de comenzar, os quiero invitar a los actos de este fin de semana en el Grupo Cero, que es un fin de semana maravilloso de actividades. El viernes a las 19 horas hay una conferencia gratuita, abierta, en la escuela, en la sede en Madrid, sobre la interpretación de los sueños. Que si no podéis ir hasta Madrid, tenéis aquí un link donde podéis inscribiros para hacerla online. También. Y os llega un mensaje a vuestro correo electrónico y os conectáis al aula y veis la conferencia en casa. ¿Vale? Es el viernes a las 7, la Dama Magdalena Salamanca, sobre la interpretación de los sueños. Luego, os he dejado también que después de la conferencia nos vamos al concierto de Clemence Lonís. Que Clemence canta poemas de Miguel Oscar Menasa, del director del Grupo Cero. Ella los música muy bien, canta con los ángeles y todo en letras de poemas de Menasa. Esto va a ser el viernes a las 8 y media en la Escuela de Música Creativa, en Madrid. Y luego, el sábado, el sábado está el acontecimiento culmen del fin de semana, que es el recital de poesía de Miguel Oscar Menasa, el sábado a las 7, que se titula Otro destino para los hombres. Os lo recomiendo, encarecidamente a todos, porque es una maravilla la poesía de Menasa, y verdaderamente es una maravilla, que ha salvado más vidas que el psicoanálisis. Menasa dice muchas veces que su poesía ha salvado más vidas que su labor analítica o como médico. Otro destino para los hombres, el sábado a las 7. Y además, os hago una invitación especial, porque voy a celebrar mi 41 cumpleaños en el recital. Habrá un vino español, unos canapés... Entonces estáis todos invitados, para mí será un placer que vengáis. Me pondré muy contenta y la fiesta va a ser maravillosa. Así que, sábado a las 7. Bueno, y os he dejado a todos, si alguno no tiene, está aquí para que lo recojáis. Y también os he dejado una tarjetita, una tarjetita mía, para que hagáis ejercicio esta semana, de dársela a alguien que creéis que lo necesita. Ya he colocado. Muy bien. Claro. En breve lo puedo. Vale, tú tienes. Entonces, vamos a ver depresión y enfermedad orgánica. Un tema súper interesante. Bueno, ya conocemos el proceso de la depresión. Lo hemos dicho por activa y por pasiva un montón de veces en este caso, ¿no? La libido, que estaba adherida a un objeto, un objeto que se ha perdido por muerte o por fallecimiento, o por qué ha desaparecido, ¿no? Si esa libido después la recoge el sujeto, la desvincula del objeto y la devuelve de nuevo a su yo, sería lo que conocemos como el proceso del duelo, ¿no? Que lleva un tiempo, es doloroso porque hay que quitar esa libido del objeto, retomarlo de nuevo para el yo y después sustituir, eso es lo saludable, sustituir ese objeto perdido por otro objeto. Que te ha dejado tu novio, te buscas otro novio. Que te has perdido el trabajo, pues cuanto antes te buscas otro trabajo. No te quedas en casa, ¿no? Lamentándote, porque ya pasaríamos a una estructura melancólica. La melancolía ya es que uno no acepta, no acepta la pérdida de ese objeto y entonces, ¿qué hace para no perderlo? ¿Un poquito más alto? Lo introyecta. Muy bien, lo introyecta, se identifica con el objeto como si se lo comiese, ¿no? Y lo introduce dentro de su propio yo. El objeto perdido ahora pasa a ser una parte de su yo, se identifica con él. Y entonces ahí cuando se identifica con el objeto tenemos al superyo, ¿os acordáis que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, que es el que es la introyección de los padres en uno, ¿no? El superyo entonces le castiga al yo, porque es el objeto amado que ha desaparecido, pero también es el objeto odiado porque se ha ido. Es decir, hay una gran ambivalencia hacia ese objeto. Entonces el yo ejerce todo el superyo, todo su castigo contra el yo, y el yo plácidamente se presta a ese castigo. Lo asume. La característica principal de la depresión que lo diferencia del duelo es que el melancólico se hace autoacusaciones, se insulta, se maltrata, no sirvo para nada, soy una mierda, ¿no? Se hace ese tipo de acusaciones que la persona en duelo no. No hace eso, pasa su duelo y ya está. Vale, entonces ahora vamos a la enfermedad orgánica. Algunas depresiones, o sea, ya se ve clínicamente que algunas depresiones recuerdan más a una enfermedad orgánica, se parecen más a una enfermedad orgánica que a una enfermedad psíquica, en el sentido de que se manifiestan por dolores corporales, dolores torácicos, dolores osteoarticulares, alteración del ritmo intestinal, cefaleas, ¿no? Entonces esto lo que hace a los médicos muchas veces es dificultar el diagnóstico, porque lo diagnostican como una cosa orgánica y en realidad es una depresión enmascarada. Y no se le da el tratamiento de depresión, ¿no? Entonces se tratan los síntomas orgánicamente, por ejemplo, cefalea, pues se le da pastilla para el dolor de cabeza, pero no se ha actuado directamente sobre la verdadera causa que es una depresión, que está enmascarada por los síntomas físicos, ¿no? Y en el psicoanálisis este tipo de melancolías que tienen tantos productos en el cuerpo, digamos, suelen ser depresiones mixtas, entre depresión y ansiedad, ¿vale? Que es muy común. Es decir, generalmente las estructuras psíquicas se combinan, son mixtas. No es que aparezca la depresión pura o la neurosis de angustia pura, la ansiedad pura, sino que pueden combinarse, ¿vale? Generalmente en este tipo de depresiones de angustia coincisten la depresión y la neurosis de angustia. Y la neurosis de angustia es la responsable de los síntomas somáticos, ¿vale? En la depresión lo que sucede es que hay una dificultad también de la persona para elaborar los síntomas, perdón, los estímulos psíquicos, por ejemplo, un recuerdo, una fantasía, un deseo, y los estímulos somáticos, una excitación, una sensación que proviene del exterior, tiene dificultades para elaborarlos somáticamente, elaborarlos a través del cuerpo. Y todo lo elabora psíquicamente el depresivo, el deprimido. Es un profundo dolor psíquico el que siente. En realidad le cuesta mucho elaborar la cosa, la pérdida, y lo siente psíquicamente. Es un dolor psíquico. Pero también vemos en el deprimido que aparece la culpa. Vamos a ver qué relación estrecha hay entre la depresión y la culpa. La culpa. La culpa es ese sentimiento que nace por la tensión entre el yo y el superyo. El yo que vive como puede, ¿no? Y el superyo que es el que le hace el mandato categórico. Como tu padre debe ser, como tu madre debe ser, eso no se puede, eso no se puede hacer, necesitas un castigo. ¿No? Porque es el mandato como tu padre debe ser, pero al mismo tiempo te dice no debe ser como tu padre. Porque a tu padre no está reservado tu madre y a ti no te corresponde. Entonces, nada, también es un mandato del superyo frente al yo muy riguroso, muy estricto. En algunos casos puede llegar a ser dictatorial el superyo. Nuestro superyo con nuestro yo. Bueno, en el deprimido vemos directamente que a veces le lleva al suicidio. O sea, el suicidio viene a ser ese castigo extremo del superyo sobre el yo. Que ya hemos dicho que el suicida realmente no es un suicida, es un asesino tímido. Porque mata al otro con el que se ha identificado y que ahora reside en su yo. Lo que pasa es que, claro, se equivoca porque se mata a sí mismo. Para matar al otro se mata a sí mismo. Es un poco muy cercana a la locura, a la depresión, acordaros. Es una neuropsicosis narcisista muy cercana a... No es una psicosis, pero está cercano. Porque en algún momento en la depresión se pierden los límites con la realidad. Por ejemplo, ahí, en el caso del suicidio. Se mata, pero en realidad en su psiquismo es como si matase a otro. Es una equivocación la que comete. Es un asesino tímido. Bueno, entonces la culpa nace de esa tensión entre el superyo y el yo. Y en la depresión es muy intenso el sentimiento de culpa. Muy intenso. Superyo muestra una especial severidad. Y hace al yo objeto de su ira. Siendo a veces muy cruel con él. El yo se reconoce culpable y se somete al castigo. Esas críticas que hace el deprimido de no sirvo para nada, no merezco tu amor, no merezco tu amistad, no sé responder adecuadamente a lo bueno que tú eres, etc. El componente destructor se ha instalado en el superyo y se ha vuelto contra el yo. En el superyo entonces reina la pulsión de muerte. ¿Vale? Que ahora vamos a ver esto. La pulsión de muerte que puede llegar a dar muerte al yo. Y que a veces el yo se libera del superyo como a través de la manía, que vemos también en el trastorno bipolar, ¿no? Que eran fases de alternancia entre manía y depresión. Depresión, manía. Es decir, para el trastorno bipolar, la manía es como una especie de liberación del superyo. Cuando el yo se libera del superyo, es como que toda esa energía que estuviera ahí reprimida, contenida, ¡guau!, se libera. Entonces se siente, el maníaco se siente que lo puede hacer todo, hace grandes gastos de dinero, se emprende un montón de actividades que luego no puede finalizar porque luego viene otra fase de depresión y vuelve a caer de nuevo en el pozo, ¿no? Pero es una manera en que el yo se libera del superyo. Después vuelve a tomar el mandato del superyo y vuelve a reprimir al yo en la fase depresiva. ¿La pulsión de muerte qué es? Tenemos un curso en YouTube que hicimos sobre las pulsiones y sus destinos... No, perdón. Sobre el yo y el ello y más allá del principio del placer. Todavía no hemos hecho uno sobre las pulsiones y sus destinos, que ya lo haremos. En el aparato psíquico hay pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida es la que nos une a los otros, la libido, el erotismo, ¿no? Nos une, nos une en pareja, nos une en grupo, nos une en comunidades, lleva a la unión con los otros. Sin embargo, la pulsión de muerte que lleva a la separación, a la puntuación, ¿no? El ejemplo que ponemos siempre. Una pareja en la que todo es pulsión de vida, se besan apasionadamente y se besan apasionadamente y se besan apasionadamente y se tiran un día y otro día y otro día besándose apasionadamente, se mueren por asfixia, ¿no? Toda pulsión de vida te mata, ¿no? Entonces, la pulsión de muerte es necesaria también para la vida, que es la que viene a puntuar, a separar. Si un beso, pero oye, ahora nos separamos, tú te vas a trabajar, yo me voy a trabajar y a la noche nos volvemos a encontrar y así va, ¿no? Es la que separa. Pulsión de muerte, separación, puntuación. Y siempre van juntas, tienen que ir juntas las dos, trabajan para la vida. Es como el yin y el yang, como dicen en las filosofías orientales, ¿no? Yin y yang, vida y muerte, van unidas, van, trabajan para la vida. Pero, ¿qué pasa cuando se separan? Cuando por una cuestión de la difusión de las pulsiones se separan y entonces toma el poder, la pulsión de vida o toma el poder, la pulsión de muerte, llevan a la persona enfermar y a morir. Y en el caso de la depresión lo que se ve es que el super-yo se apodera de toda la pulsión de muerte, ¿no? Toda la pulsión de destrucción. Pulsión de muerte, de destrucción, de separación. La pulsión de muerte es tratada en el sujeto de diversos modos. Una parte de la pulsión de muerte se neutraliza por su amalgama con el erotismo, con la pulsión de vida. Se neutralizan la una a la otra. ¿Vale? Hay otra parte de la pulsión de muerte que se deriva hacia el exterior, ¿no? Hacia afuera de nosotros, como agresión, ¿no? Hacia los otros. Una parte de la pulsión de muerte que va hacia el exterior. Y hay otra parte de la pulsión de muerte que continúa libremente su trabajo en el aparato psíquico, ¿no? Y sería, por ejemplo, la autodestrucción que es necesaria para la vida. Por ejemplo, hay determinadas células del cuerpo que tienen que autosacrificarse, tienen que suicidarse, digamos, para que el resto del organismo siga viviendo. Eso es una pulsión de muerte que funciona en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, a favor de la vida. Eso es lo que se llama la apoptosis celular. Hay células que se sacrifican, mueren, se autodestruyen, para que el resto del organismo pueda seguir viviendo. Hasta ahí, todo en orden, ¿no? Vale. Entonces, ¿ahora qué pasa? Vamos a... Vamos a hablar de depresión y angustia ahora. Claro, la angustia puede ser la reacción a un peligro exterior o a un peligro interior de nuestro propio psiquismo. Cuando la reacción a un peligro exterior es fácil. Huyo del peligro exterior, yo qué sé, un perro, un tsunami, no sé si del tsunami se puede huir, pero un peligro exterior uno sale corriendo y huye del peligro exterior y calma la angustia. Pero cuando es un peligro interior procedente del propio psiquismo, una fantasía, un deseo, un temor, algo no tolerado, de eso no se puede huir. ¿No? De eso no se puede huir. Entonces, en la depresión, la angustia se explica porque el yo, en lugar de sentirse amado por el super yo, ya hemos visto que el super yo es castigador con el yo en la depresión, se siente odiado por el super yo. El yo del sujeto se siente odiado por su super yo. Y el yo, el super yo, realmente en el psiquismo tiene una función protectora como el padre, viene a ser como el padre internalizado, los padres internalizados, o sea, debería ser un super yo bueno, un super yo que te cuide, que te proteja, que te ponga, que te dé indicaciones, o sea, un poquito trabajado, el super yo, no ese super yo tiránico del padre homicida, ¿no? Un super yo bueno, que no tiene que trabajar. Pero claro, eso en el depresivo no sucede. Cuando el yo se ve amenazado por un grave peligro del que no puede salvarse, entonces se deja, se abandona, es como que se abandona los poderes protectores y se deja morir. Como si fuera la angustia infantil del niño cuando se va a la madre y el niño se queda totalmente desprotegido. Algo pasa así, algo le pasa al deprimido con angustia también. Se siente totalmente desprotegido de esa figura que ahora lo castiga, que es el super yo. Y se deja morir en muchas ocasiones. Bueno, y ahora vamos a la enfermedad orgánica. Y todo esto es para relacionarlo con la enfermedad orgánica. La enfermedad orgánica, es decir, la enfermedad del cuerpo, es una posible consecuencia de la depresión. para que sea una enfermedad orgánica tiene que cumplir tres características. Una, que tiene una implicación somática, que afecta al cuerpo. Hay una afección del cuerpo. Otra, que ha sido precedida por una depresión. Antes de la enfermedad orgánica ha habido una depresión. y lo que media entre una y otra es el sistema inmunológico. ¿Vale? Porque cuando hay una depresión psíquica, la otra cara de la moneda, de la depresión psíquica, es la depresión del sistema inmune, del sistema de protección que tiene nuestro cuerpo para protegerse de agentes infecciosos exteriores y también de células interiores del cuerpo que mutan, ¿no? Que son células tumorales. El sistema inmunológico es el que nos protege de esos agentes. Pero cuando el sujeto psíquico se deprime, también su sistema inmunológico se deprime. Es decir, que pierde su capacidad efectiva de protección del cuerpo. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es una enfermedad orgánica, ¿no? Claramente. Pero su base, su antecedente es una depresión psíquica. Desinterés. Ya hemos visto la depresión que se caracteriza por un desinterés por el mundo exterior, autodenigración moral, insomnio, reducción del apetito, ¿vale? Entonces, estaría por una cara de la moneda sería esa depresión y otra cara de la moneda sería la inmunodepresión. La depresión del sistema inmunológico. No se puede decir que todos los pacientes con depresión van a producir un cáncer. No es eso. En el psicoanálisis nunca es relación causa-efecto. No porque en el pasado te haya pasado no sé qué, ahora vas a ser no sé cuántos. No. Es desde la persona que llega al tratamiento porque ya tiene un cáncer o porque ya tiene una neurosis de angustia o una fobia, lo que sea, ahí vemos qué pasó antes. Reconstruimos las operaciones. Como cuando interpretamos un sueño, partimos del sueño manifiesto, el sueño que recuerda al soñante, pero a partir de ahí reconstruimos las operaciones inconscientes para interpretar el deseo inconsciente que produjo el sueño manifiesto. Bueno, en el síntoma es lo mismo. Partiendo del síntoma del paciente que ya llega con un cáncer o que llega con una neurosis, vamos a ver, vamos a reconstruir operaciones. qué pasó antes y ahí es donde se encuentra siempre que el cáncer fue antecedido, fue precedido por una depresión. Es una cuestión de economía libidinal. De economía libidinal. ¿Y esto qué significa? En la depresión, cuando desaparece el objeto, el objeto perdido, el sujeto tenía un montón de energía de libido puesta en esa persona o en esa de trabajo o en ese coche, en lo que sea que se haya perdido, ¿no? En ese ideal incluso. Y ahora toda esa energía la tiene que retirar del objeto y la devuelve a su propio yo. ¿No? La libido dijimos que se mueve así, rodea los objetos y vuelve al yo. Rodea los objetos y vuelve al yo. Pero lo que tiene dificultades en el deprimido es para sustituir. Es decir, para poner esa libido en otro objeto. O sea, no quiere sustituir. Niega la pérdida del objeto y por eso se identifica con él. No puede sustituir por otro objeto. Entonces se queda toda la libido objetal se queda en su yo. Se hace libido narcisista. Y se queda estancada la libido. Un estancamiento libido. Eso siempre enferma. Porque la libido está hecha para estar en movimiento, para que estemos en relación con otros y además ahí es cuando nos cargamos de energía. Cuando rodeamos un objeto y de nuevo vuelve a nosotros y sustituimos otro objeto o una actividad lo ponemos en esta en otra actividad en otra actividad está siempre tiene que estar en movimiento en la salud. Cuando se queda estancada se pudre la libido y se depudre al tipo en su yo. Queda inmovilizada y además secuestrada por el yo. Y la libido cuando queda secuestrada es dolorosa produce dolor también. Bueno, entonces ¿qué es lo que descubrió el psicoanálisis? Que la depresión la enfermedad orgánica la enfermedad del cuerpo es una solución es una forma en que el sujeto pone en movimiento su libido esa libido que se ha quedado estancada pero ¿cómo? Enfermando el cuerpo. Es una solución como todos los síntomas que son intentos de solución pero es una solución muy costosa porque se enferma el cuerpo. Es un intento de movilizar esa libido. También a veces el deprimido bueno, cuando se enferma el cuerpo generalmente mejoran los síntomas de la depresión. no es extraño ver a una persona que cuando le digan deprimida que cuando le diagnostican una enfermedad grave mejora los síntomas de la depresión pero ya porque ha salido por la enfermedad orgánica. O también otra forma por la que la depresión digamos cambia de estructura es a través de la ruina económica también puede ser o a través de un matrimonio desgraciado es como si la cuota de culpabilidad que tiene que pagar el deprimido o la pagase a través de la enfermedad orgánica o a través de una vida desgraciada sentimental y ahí mejoran los síntomas de la depresión pero en cuanto vuelve si desaparece la enfermedad orgánica vuelve otra vez a aparecer los síntomas de la depresión no se ha curado está enmascarada bajo la enfermedad orgánica entonces ¿cómo da paso en ocasiones la depresión a la enfermedad orgánica? decimos en ocasiones porque hemos dicho que no siempre que haya depresión va a haber enfermedad orgánica pero hay veces que sí entonces ¿cómo se pasa de la depresión a la enfermedad orgánica? lo vamos a mostrar hablando de la neurosis de guerra una neurosis traumática de las personas que van a luchar a la guerra y que se ha observado que por ejemplo si la persona tiene una herida dispara ni tiene una herida de bala o cualquier herida ahí tiene menos probabilidad de contraer neurosis mientras que si no ha sido herido el cuerpo no hay herida hay más probabilidad de contraer neurosis es decir que la herida ejerce como una influencia para la distribución de la libido en el sujeto ¿no? esa libido que estaba que se pone en la herida si le duele si no le duele si si se está curando si no se está curando hay como una sobrecarga narcisista está puesta la libido está puesta en la herida para que se cure la herida entonces se retira de la posibilidad de hacer neurosis esa libido es de economía libidinal se llama en el aparato psíquico ¿cómo se distribuye la libido en el aparato psíquico? si está en la herida pues ya no hay suficiente libido para la producción y mantenimiento de la neurosis en la depresión como ya hemos visto la libido tiene una rigidez tremenda está fijada a ese fragmento del yo que se ha identificado con el objeto perdido y está ahí toda la libido puesta ahí entonces hay una incapacidad para sustituir al objeto perdido incluso para investir nuevos objetos por eso el deprimido no tiene interés por nada del mundo o sea no puede trabajar no puede amar no puede interesarse por nada está ahí con su objeto perdido y toda su libido puesta en el yo entonces con tal de movilizar esa libido porque es dolorosa eso produce ese profundo dolor psíquico que decíamos en ocasiones sale por la enfermedad orgánica como una manera de distribuir esa libido pero en su cuerpo sin salir de su cuerpo ¿no? cuerpo y mente siempre van unidos o sea los diferenciamos porque son diferentes y para estudiarlos y requieren un tratamiento diferente pero son indisolubles es como una banda de moebius parece que tiene dos caras pero es la misma cara que hace así el cuerpo y la mente la depresión predispone a distintas enfermedades orgánicas es decir es como se al contrario de como se pensaba habitualmente habitualmente se pensaba Flavio Ruiz saludos profe hola Flavio un abrazo saludos para todos los que estáis convencionalmente o tradicionalmente se ha pensado que una persona que era diagnosticada de cáncer entonces cuando le daban la mala noticia se deprimía debido a la mala noticia sin embargo ya hace muchos años que se descubrió que es al contrario es que la la persona que ha producido el cáncer estaba deprimida antes la depresión antecedía al cáncer es decir lo psíquico determina lo lo físico esta es la posición psicosomática a medida que va desarrollándose la enfermedad orgánica va mejorando la depresión pero no debemos dejarnos engañar como decíamos porque la depresión no ha desaparecido sigue estando por ejemplo hay una persona que tiene un cáncer ¿no? y va a un tratamiento médico le dan quimioterapia le dan medicación le dan radioterapia no sé qué no sé cuántas pero no hace un tratamiento psíquico de la depresión puede curarse de ese cáncer y después puede producir otro cáncer porque la depresión no ha desaparecido ¿se entiende esto? que era previa a la producción del cáncer ahora vamos a ver cómo es esa intermediación cómo trabaja el sistema inmunológico la relación entre depresión y enfermedad orgánica ha sido ampliamente estudiada ya en el año 2002 es decir hace 17 años la OMS la Organización Mundial de la Salud desarrolló un informe donde mostraba la implicación de la depresión en la etiología de múltiples enfermedades en los casos en que la enfermedad orgánica cualquiera que sea termina con la muerte del paciente se puede pensar incluso como un suicidio llevado a término a través de la enfermedad orgánica para matar al objeto perdido con el que se había identificado pero utilizando la enfermedad orgánica entonces ¿cómo es esta relación entre depresión y sistema inmunológico que es el que está mediando entre la enfermedad psíquica y la enfermedad orgánica? es el sistema inmune bueno como hemos dicho en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud presenta ese informe donde muestra todas las implicaciones de la depresión en múltiples enfermedades orgánicas y muchas de ellas por mediación del sistema inmunológico entonces el sistema inmune es un sistema muy complejo ¿no? un sistema muy complejo que está formado por diversas estructuras y diversas células que están dispersas por todo el organismo todo el cuerpo entonces la función principal del sistema inmune es proteger al organismo de sustancias extrañas de virus de bacterias de agentes externos contaminantes tóxicos etcétera y como hemos dicho de sustancias o agentes provenientes del exterior que pueden dañar del interior también que pueden dañar al organismo el sistema inmune está ahí para protegerlo entonces un sujeto sano una persona que tiene bien su sistema inmunológico pues entonces utiliza dos mecanismos para defenderse de los agentes extraños uno se llama inmunidad inespecífica natural o innata y dice que incluye las barreras físicas ¿no? la piel y las mucosas del cuerpo las células fagocitarias es decir los fagocitos que van comiéndose a las células mutadas o a los agentes externos y los eosinófilos de la sangre y los tejidos de tipo linfocitos y un tipo de linfocitos que se llaman los natural killers ¿no? que son asesinos células sangresoras naturales ¿no? que van matando a las células que no corresponde que estén ahí o que pueden dañar a los tejidos o al organismo y que además el sistema inmunológico tiene la capacidad de diferenciar de lo que es extraño al propio organismo de lo que es pertenece al propio organismo lo que es del organismo ¿no? digo esto porque hay algunas enfermedades que son las autoinmunes donde en vez de haber una inmunodepresión es al contrario el sistema inmunológico está hiper ¿no? hay una hiperinmunidad y el sujeto psíquico lo que hace es o el sistema inmune lo que hace es atacar a los propios tejidos del cuerpo eso pasa en las enfermedades autoinmunes que tienen su componente psíquico ¿no? que ahora no las vamos a ver porque estamos hablando de la depresión bueno entonces la inmunidad específica natural e innata y la otra el otro tipo de mecanismo que utiliza el sistema inmunológico es la inmunidad específica o adquirida que es la inducida o estimulada por la exposición a determinadas sustancias extrañas ¿no? antígenos por ejemplo estas dispones al virus al VIH ¿no? antígeno y entonces tu cuerpo empieza a desarrollar anticuerpos para ese antígeno es una respuesta específica para un antígeno concreto para un agente específico y aumenta en magnitud o capacidad defensiva con cada nueva exposición al antígeno vuelves a ponerte antígeno entonces vuelven aparecen más anticuerpos ¿vale? tiene memoria esta inmunidad específica aquí están incluidos los linfocitos T y B ¿vale? entonces cuando una sustancia extraña entra en nuestro organismo un antígeno el sistema inmune se encarga de detectarla y destruirla como un sistema de vigilancia del cuerpo y eso que decíamos esto se se hace teniendo en cuenta que el sistema inmune no debe atacar ningún tejido que forme parte del propio cuerpo que esté sano que sea ¿no? solamente debe atacar a lo a lo extraño destruir las sustancias extrañas tiene capacidad para reconocer y destruir cuáles son esas sustancias potencialmente nocivas y al mismo tiempo identificar como propios los tejidos y células que le pertenecen tiene capacidad de discriminar lo propio de lo ajeno lo propio de lo que no es propio otra función del sistema inmune es la inmunovigilancia antitumoral que en condiciones normales en todos nosotros se producen células tumorales en condiciones normales pero lo que pasa que en condiciones normales también nuestro sistema inmunológico es capaz de detectar esas células mutadas que se producen por mutaciones del ADN ¿no? entonces las detecta y las elimina en condiciones normales no deja que se reproduzcan que se acumulen que formen un tumor sino que las elimina antes ¿pero qué pasa cuando hay una inmunodepresión? cuando el sistema inmunológico está deprimido cuando no funciona bien cuando faltan linfocitos o están que no realizan bien su función bueno pues entonces es más probable que esas células tumorales no sean eliminadas se acumulen y formen un tumor cancerígeno porque hemos dicho la depresión se caracteriza precisamente por una inhibición de todas las funciones de esa persona inhibición psíquica inhibición en la vida social inhibición en la vida orgánica se inhiben todas sus funciones ¿no? deja de salir con amigos ya no le interesan las cosas que le interesaban no quiere comer no puede dormir y tampoco puede vigilar su propio cuerpo su sistema inmune entonces cuando el sistema inmune está deprimido el cuerpo tiende a ser enfermedades oportunistas ¿no? enfermedades que no se harían si el sistema inmunológico estuviera plenamente eficiente ¿no? si el sujeto no estuviera deprimido pues desde simples infecciones o infecciones que se producen raramente en una persona sana y una persona inmunodeprimida se las pilla todas todos los catarros todas las infecciones otra patología muy muy directamente relacionada con la depresión es el infarto de miocardio también por mediación del sistema inmune porque hay linfocitos activados y macrófagos en las placas de ateroma las placas de ateroma en las arterias cuando son inestables en las arterias son las que cuando se rompen producen el infarto o la angina de pecho y ahí también está mediando el sistema inmune en la producción de las placas de ateroma así que el tratamiento de la depresión con psicoanálisis reduce o sea no solamente previene el desarrollo de enfermedades psíquicas sino que también previene el desarrollo de enfermedades orgánicas ¿no? porque trabaja sobre la capacidad al trabajar sobre el psiquismo del sujeto se beneficia de ese trabajo su sistema inmunológico su capacidad de protección inmunológica para terminar de comprenderlo esta cuestión desde una medicina que no incluye lo psíquico que solamente se ocupa de tratar al paciente como si fuera un cuerpo sin psiquismo pues entonces generalmente cuando viene el paciente por ejemplo con cáncer piensa que se ha deprimido cuando le ha comunicado la mala noticia de que tenía cáncer entonces él piensa que el cáncer fue producido pues por un virus o por radiaciones o por una exposición a sustancias químicas como el tabaco o los tóxicos industriales etcétera y la mayoría de las veces los cánceres para la medicina son de causa desconocida etiopatogénicos no sabe por qué y piensa que primero ha sido el cáncer y después ha sido la inmunodepresión entonces para esa medicina que no tiene en cuenta lo psíquico no incluye lo psíquico tenemos una enfermedad de causa desconocida por lo cual no podemos aplicar tampoco ningún tratamiento preventivo y lo único que podemos hacer eficaz que no es poco es tratar el síntoma tratarla sintomáticamente con radioterapia con quimioterapia con medicación para los síntomas para el tumor y ya está ¿vale? sin embargo otro modelo de medicina que incluye lo psíquico entonces considera que la depresión psíquica estaba antes de la producción del cáncer que ha sido la inmunodepresión la que ha mediado en el crecimiento del tumor en el crecimiento de las células y acumulación de las células tumorales porque además no sólo lo que media es la inmunodepresión pero hay otro elemento que tiene que intervenir para que se produzca el cáncer que es un enloquecimiento celular lo que se llama psicosis celular es decir no solamente el sistema inmunológico está deprimido sino que las células mutadas empiezan a reproducirse sin ninguna ley sin límite se dan las dos cosas en el cáncer entonces vemos que es un mismo que en realidad es un mismo sujeto el que ha enfermado su psiquismo y su cuerpo es el mismo proceso patológico que ha enfermado su psiquismo y la otra cara de la moneda es que se ha enfermado su cuerpo depresión e inmunodepresión están en la base de la producción de la enfermedad orgánica y el tratamiento que previene su desarrollo es el psicoanálisis hay que obviamente cuando una persona ha desarrollado un tumor ha desarrollado un cáncer necesita un tratamiento médico no es que ahora vamos a decir que no necesita un tratamiento médico lo necesita pero necesita incorporar a ese tratamiento médico también un tratamiento psicoanalítico porque si no la base del cáncer no se no se cura sigue siendo la depresión y bueno y lo que sí podemos decir es que el tratamiento con psicoanálisis previene ese tipo de enfermedades enfermedades orgánicas graves del tipo cáncer infarto de miocardio angina de pecho angina de pecho sida porque con el sida también está muy muy relacionada la depresión porque se ha observado como las personas deprimidas que tienen esas actitudes y comportamientos suicidas son las que se exponen al contagio porque realizan prácticas sexuales sin preservativo incluso de riesgo prácticas sexuales de riesgo y además se ha después de tantos años ya de investigación con el tema del sida se ha comprobado que las personas que después esas personas que tienen están deprimidas que tienen ese sentimiento de culpa y esas conductas suicidas son las mismas que después no quieren tomar la medicación o dejan de tomar la medicación que justo hace que le salva de la muerte porque el sida es bueno el contagio con el VIH ahora hay una con una medicación que la persona no desarrolla para nada la enfermedad el sida puede quedar prácticamente indetectable el virus en la persona o incluso eliminarse en algunos casos pero sin embargo en esas personas que siguen o sea que no han tratado el componente psíquico que les ha llevado a enfermar son justo las que dejan de tomar la medicación o se produce el incumplimiento terapéutico que es que se olvidan se olvidan de tomar la medicación que bueno está sobredeterminado por el inconsciente ya sabemos que el olvido es un efecto del inconsciente también entonces en esos casos hay que hacer tratamientos combinados orgánicos y psíquicos y por supuesto para la depresión para evitar el desarrollo de enfermedades orgánicas graves hay que tratar o el suicidio que hablaremos del suicidio en otras clases pues hay que tratar la consicoanálisis ayer de hecho apareció una noticia en internet en la sexta en la página web de la sexta donde hablaba por fin nos han escuchado del suicidio como un problema de salud pública que hay que tratar psíquicamente y lo que aparecía era una persona tumbada en un diván por fin comprendieron cuál es el tratamiento para la depresión que no son la pastilla que no son los medicamentos que es tumbarse en el diván es hablar con un psicoanalista Virginia ¿y por qué hay algunas enfermedades tipo fibromialgia artritis artrosis que afectan más a un juez que a hombres? pues habrá que estudiarlo pero hay una enfermedad psíquica que a veces la fibromialgia toma a veces la histeria toma la forma de la fibromialgia que una de las estructuras que mantiene la fibromialgia es la estructura histérica y es más común en mujeres también tiene que ver porque tiene más que ver con la posición femenina la estructura histérica también hay histeria en hombres pero tiene que ver más con la posición pasiva y con la sexualidad infantil también pero con la posición pasiva de la sexualidad infantil os recomiendo hay un curso en youtube que hicimos sobre la histeria que se explica todo esto en como seis clases sobre la histeria pero me parece que va por ahí que cuando la fibromialgia es más o este tipo de enfermedades son más más frecuentes en mujeres hay más incidencia en mujeres puede tener que ver con que estén sostenidas o mantenidas con una estructura histérica que no significa que no sean enfermedades que en esto al principio las fibromialgicas se ponían como fieras porque como ellas durante mucho tiempo han luchado han tenido una lucha social por ser reconocidas como enfermas porque al principio se las consideraba fingidoras como las histéricas en sus días se las consideraba fingidora entonces han mantenido una lucha social con asociacionismo para ser consideradas una enfermedad recibir la baja la conversación y todo eso entonces claro cuando dices que puede estar sostenido por una cuestión psíquica ahí al principio se cabreaban un montón porque era como pensaban como que les decían que no que realmente no estaban enfermas pero sí estaban enfermas pero de una cosa psíquica hay un fuerte componente psíquico eso puede ser una explicación pero también es para estudiar todas esas cuestiones porque me han mencionado la fibromialgia pero me has mencionado también la atritis bueno esas también son muy comunes ahora en hombres Virginia ¿qué proceso se da en personas por ejemplo a dos les determinan un cáncer y a una a lo mejor a las dos están desahuciadas y una pues por la razón que sea la dan un mes la dan un año y diez años después pues sigue viviendo y demás ¿qué proceso se ha invertido ahí para que esa persona que la han desahuciado siga viva diez años después? bueno pues porque no han mira el deseo es lo que te hace vivir te muere cuando dejas de desear es decir el deseo de vivir te lleva a superar una enfermedad otra enfermedad otra enfermedad otra enfermedad porque las enfermedades son intentos de resolver como hemos dicho aquí pues de moverla movilizar la libido son intentos de resolver entonces cuando hay deseo de vivir te curas de las enfermedades y hay una cosa muy importante y es que la curación requiere requiere o sea el 50% depende de la medicina o de psicoanálisis o de pero el 50% depende del paciente si el paciente no se quiere curar no se cura y si el paciente se quiere curar se cura y a veces con ese médico no se cura y con otro médico si se cura porque es una cosa transferencial también de la transferencia con el médico a quien le quiere entregar su curación no se cura con el mejor médico del mundo y luego pues con ese que es recién licenciado y tal empieza a tratar y con ese se cura que no somos tan claro ahí se ve la intervención del psiquismo que no somos tan como se piensa en los ensayos clínicos que todos los sujetos son desde la medicina son iguales se les dan el medicamento y se ve que las respuestas son diferentes en los distintos sujetos porque depende de lo psíquico está intermediando siempre lo psíquico su deseo su fantasía su recuerdo su historia de deseo su miedo su hostilidad su odio su amor está todo eso interviniendo en que esa persona se cure o no se cure el deseo de vivir es lo que ha sacado esa persona del desahucio claro y también hay casos de cánceres que se han curado en análisis y si esta mujer después de no sé cuántos cuántas operaciones 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 está viva la dieron no llegaba el año y 10 años después está felizmente está mal no sé está al 100% como porque las operaciones y lo que te quita lo que te deja de quitar pero sin embargo está bien y está feliz claro si si hay cánceres que remiten espontáneamente también es que es una cosa está implicado el psiquismo y luego este es una es una estructura que produce cáncer la depresión pero también el cáncer puede estar sostenido por otras estructuras psíquicas hasta por una por una histeria es una es una complejidad es una complejidad por identificación nosotros lo sabemos desde que la persona llega al tratamiento que no es predictivo el psicoanálisis que porque tenga histeria vaya a producir un cáncer pero hay personas que han llegado al tratamiento con un cáncer y era histérico era por identificación con otra persona de la familia pero lo sabemos siempre desde el caso concreto es una ciencia que tiene muy en cuenta la particularidad de cada caso si es que si no si te vamos a hacer hablar es una cura a través de la palabra va a depender de lo que de lo que la persona igual que en el análisis del sueño claro es que cuesta cuesta creer que un sueño es un producto psíquico igual que una enfermedad orgánica ahora empiezo a entender la importancia de los sueños porque porque si me enseñan como se interpreta un sueño sé como se interpreta un síntoma pero está el psiquismo en juego los dos para producir tanto el sueño como el síntoma claro Freud decía claro la ciencia se ha desentendido totalmente de los sueños porque lo considera productos irrelevantes que no tienen importancia que no tienen pero en realidad usando los sueños nos mostró como funciona todo el aparato psíquico y que en esa persona que ha hecho un cáncer al psicoanalizarse se empieza a desplegar la complejidad de ese aparato psíquico y ahí te empieza a dar información de si es si ese cáncer se ha producido porque antes estaba deprimido o si ese cáncer se ha producido por una identificación o si ese cáncer en función de lo que diga solo sabemos de la estructura psíquica de esa persona a partir de lo que dice en su análisis ¿se entiende esto? sí es decir que puede ser el mismo síntoma la misma enfermedad y estar sostenida por estructuras distintas en personas distintas puede ser una fibromialgia histérica o puede ser una fibromialgia yo que sé a partir de una depresión sin los estudios sin nada en tiempos antiguos digamos dos o tres siglos atrás hasta el tal de hoy la gente del pueblo que no ha estudiado nada de nada sabe que después de de sucesos malos en la vida de uno este uno se enferma y este se muere es que ellos saben que la preocupación psíquica los acontecimientos que te vienen a través de un hijo o un marido saben que te van a llevar es que claro si es que el saber popular el saber popular a veces está más cerca como en el caso de los sueños está más cercano a la inteligencia humana que a veces la ciencia por lo menos en el caso del psiquismo humano que fue cuando Freud intervino con el psicoanálisis trajo el psicoanálisis porque dijo está más cercano el saber popular en el saber sobre los sueños que la medicina que considera que los sueños es un producto insignificante entonces ahí claro estaba toda esa brecha que llenó el psicoanálisis ese saber sobre el psiquismo humano lo formalizó estaba vacío eso de saber no se sabía sobre cómo funcionaba el psiquismo y a partir de ahí claro pues todo ahora la medicina está haciendo todo todo esto lo está sometiendo a prueba todo lo que dice el psicoanálisis con pruebas médicas hay varios equipos de investigación en el mundo que cuando todas las tesis de Freud las están contrastando médicamente con ensayos clínicos con los medios médicos más avanzados todos es una cosa para ellos para la medicina nosotros psicoanalistas no nos lo tienen que demostrar psíquicamente porque ya está teóricamente definido ya está la teoría pero la medicina quiere bueno pues para demostrarlo para para llevarlo a todos a todos los campos médicos ellos sí necesitan esa evidencia si no no necesitan una prueba claro necesitan la prueba física que les que les corrobore pero bueno también a normal están en ese otro campo de estudio porque recordemos que cada cada campo tiene sus sus límites el psicoanálisis se ocupa de los límites de la influencia del aparato psíquico la medicina se ocupa del cuerpo pero claro es otra medicina cuando incluye lo psíquico porque ya simplemente con tener una conversación psicoanalítica por ejemplo con el paciente que viene a urgencias ya sabes ya puedes hacer un diagnóstico diferencial solo con hablar media hora escuchar ya sabes si eso es una cosa porque ha tenido un disgusto familiar y se ha enfermado le ha dado un cólico o que tiene que ver claro es que si no es ignorar al humano es como tratarlo como si solamente fuera un cuerpo y si no hubiera un humano que está que está produciendo esa esa enfermedad ¿no? está implicado entonces claro ya esta medicina que tiene en cuenta lo psíquico es otra medicina es otra medicina más humana más que no solamente tiene en cuenta el cuerpo te tratan con todo claro te escuchan y generalmente el paciente te lo dice todo porque luego también para el diagnóstico diferencial hay diferentes tipos de discurso el paciente orgánico habla de una manera el paciente histérico habla de otra el paciente psicosomático de otra entonces si tú ya estás formado en esa escucha escuchando al paciente ya puedes hacer un diagnóstico diferencial que es hasta un ahorro a la seguridad social porque cuántos circuitos de pruebas innecesarias se hacen naturalmente ¿no? para hacer un diagnóstico bueno ahora ya la medicina muy moderna ya está trabajando con el psíquico también lamentablemente te mandan a un psicoanalista ya después de haberte detectado el cáncer para que te acompañe en lo de la enfermedad y que pero ya post facto ¿de qué te vale? tiene que ser antes te vale te vale bueno te vale para te vale para sobrevivir mejor el periodo de te vale para salir adelante como esta mujer que yo te cuento porque precisamente salió de ello gracias a entender por qué había llegado a ello y además sabes que los envíos entonces está haciendo una movilización de las fuerzas intériles por supuesto vamos se han empezado a producir las células que ella se lo produjo y ella se lo ganó mucha ella y la medicina con su propio cuerpo pero y además los efectos de la radioterapia de la quimioterapia y todo eso también se redonde cuando la persona está en la nariz y se le cae menos del pelo gracias